Hola, soy Cristina Benyok y vamos a ver el módulo 1 en el que hablaremos sobre la historia de los movimientos civiles. Nos vamos a centrar en la clase, el género y la etnia. ¿Por qué? Porque estos han articulado las desigualdades a lo largo de la historia. Entonces la reivindicación por la igualdad en torno a estos tres ejes ha configurado la historia de los movimientos por los derechos civiles. En este primer tema vamos a hablar sobre el movimiento obrero. ¿Cuál es la situación en la que surgió el movimiento obrero? Pues en el siglo XIX pensar que la regulación del mercado de trabajo era inexistente. Entonces los empresarios tenían capacidad para legislar, podían decidir acerca de lo que quisieran, podían imponer unas condiciones de trabajo extremas, hacer que los niños trabajaran, que las mujeres cobraran menos que los hombres. Entonces en esta situación de regularización absoluta las personas que trabajaban en las fábricas decidieron movilizarse precisamente para mejorar sus condiciones de trabajo. Había unas jornadas laborales de más de 12 horas y no eran ilegales sino que estaban totalmente permitidas. Había un trabajo infantil. Poco a poco el movimiento obrero fue reivindicando una mayor legislación y unos límites a los empresarios para poder decidir. En ese momento el movimiento obrero será iniciado por el proletariado industrial. ¿Por qué? Porque el proletariado industrial es algo que surge en la revolución industrial que como sabéis ni fue revolución ni fue industrial. Porque se dio en un periodo largo de tiempo y además el sector industrial no era el más importante en esa época. Pero al final quedó así porque además supuso la modificación en la industria un cambio muy importante a largo plazo en la sociedad. Entonces ¿qué formas de participación tomaron estos nuevos movimientos obreros? Pues empezaron a reivindicar sus derechos a través de diferentes formas. Formas que en ese momento eran muy innovadoras. Entonces empezaron el movimiento ludista a destrozar las máquinas. No realmente en muchas ocasiones porque las odiaran sino porque entendían que era una forma de llamar la atención sobre los empresarios y una forma de tener más fuerza y más presión. Otra de las acciones que realizaban era el derecho a la huelga. Pensar que las fábricas empezaban a tener muchos trabajadores. Paralizar una fábrica suponía realmente un problema para el empresario. Además hubo un movimiento cartista que lo que fue a reclamar era más allá de todo ello que la ampliación a los derechos políticos. ¿Por qué? Porque los trabajadores no tenían derecho ni siquiera a votar. En este momento no se reclamarán los derechos a voto a las mujeres sino que se reclamaba una mayor participación por parte de los varones. Es decir, ampliar el sufragio censitario a universal pero sólo para varones mayores de 21 años. Las reclamas del sufragismo vendrán después y de ellas hablaremos. ¿Qué ocurre? Que todas estas movilizaciones consiguieron algo muy importante. Por ejemplo, una conciencia de clase. Generar una idea de que todas esas personas que compartían pocos recursos tenían la capacidad y la posibilidad de reivindicar sus propios derechos. Esa conciencia de clase fue muy importante porque configura una idea de comunidad y una idea de movilización que es muy importante. Además consiguieron que paulatinamente se fuera eliminando el trabajo infantil. Que los niños de la clase obrera fueran entrando en las escuelas. Y por último consiguieron unas estructuras formales que serían muy importantes porque permitían no sólo la reivindicación de los derechos sino también la subsistencia de los propios trabajadores que iban a la huelga. Entonces esta nueva esta articulación que será nueva en el momento va a configurar en realidad y dejará su impronta en el resto de los movimientos sociales de los que vamos a hablar. Entonces, ¿qué vamos a ver en la siguiente lección? Vamos a hablar de los retos a los que se enfrenta este movimiento obrero que fue tan importante en el siglo XIX y que ahora tiene un contexto que ha cambiado radicalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.